hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de año nuevo bueno ya en esta temporada de este nuevo año que es el 2019 y yo esperando que se haya pasado una bonita navidad y un hermoso y feliz año nuevo junto a todos los seres queridos mamás hermanos primos primas tíos y todos los que los hayan acompañado pues bueno esperando que este 2019 nos vaya mucho mejor a todos nosotros tanto a mí como a todas ustedes son mis suscriptoras y todos mis suscriptores que me han estado acompañando aquí a lo largo de los años aquí en mi canal y bueno aquí vamos a empezar a narrar lo que es este este pequeño diseño que les traje hoy a mostrar recuerden que ya en esta temporada de de mes pues van a tratar de mostrarles otro tipo de diseños un poquito ya más frescos un poquito más ya de tendencia un poquito ya más de este 2019 esperando que vengamos con mucha fuerza y poder lograr todos los propósitos que nos pudimos haber hecho en este 2019 y bueno chicas ahora sí año nuevo diseño nuevo bueno aquí estamos aplicando lo que es esta mezclita en tono lila como pudieron ver en el primero en el dedo meñique apliqué un color lila de la colección de la marca de fantasineos perdón chicas ya la costumbre de no estar subiendo los vídeos pues ya se me va un poquito el rollo como les digo en el dedo meñique pusimos lo que es el color lila de la marca de fantasineos y en este dedo que es el anular estamos aplicando esta mezcla lila que yo hice esta mezcla solamente está basada de glitters en tono lila de varios lilas pero con glitters finitos y tiene un poquito de colita de sirena en tono plata y en tono oro después aquí en el dedo medio vamos a estar aplicándolo desde área de cutícula hacia área de punta este color que es el rosa palo que como ustedes saben yo ya les hice un vídeo y bueno pues aquí lo vamos a estar aplicando yo de igual manera aunque sean tip o sean formas esculturales yo empiezo desde el área de peralte hacia área de punta y luego después me voy con otra perlita un poquito más hacia arriba bueno aquí estamos aplicando la que está en el área la perla del área de pera del área de cutícula perdón y la estamos difuminando ligeramente hacia área de punta después de esto vamos a aplicar otra perla un poquito más hacia cutícula para tratar de tapar todo lo que es esa área pero no llegando hasta piel voy presionando muy bien con la punta del pincel perdón el área de cutícula para sellarlo muy bien y no tener desprendimientos y aquí vuelvo y aplico otra perlita un poquito más hacia área de ancla de tensión para difuminarla ligeramente hacia punta después de esto nos vamos a ir con el dedo índice y vamos a estar aplicando lo que es un tipo de como son como un tipo de mezcla de los tres colores aquí perdonen perdonen el desenfoque pero no me había fijado aquí más adelantito lo compongo acerco más el dedo a lo que es el foco de la cámara y lo vamos a estar apreciando un poquito mejor aquí como pueden ver estoy haciendo la primer perla este lo estuvimos fileteando un poco solamente fileteándolo así un poquito a lo que es el área de cutícula pero después se me ocurrió hacer así como un tipo veteado entre todos los colores los estuve aplicando solamente como se dice al ahí se va pero que se fueran acomodando entre sí como si fuera un tipo de marmoleado más o menos o un más o menos un veteado marmoleado no es aquí como pueden ver pues puse la mezcla en tono lila y después aquí venimos con el color lila como les digo esos colores son de fantasíneos tan no más bueno el color de el moradito es el color de fantasíneos el rosa palo lo hice yo y la mezcla también la hice yo después aquí como pueden ver estamos aplicando solamente así como les dije en un como la hice va como que ahí lo pongo y después lo acomodo y lo voy aplicando muy bien hacia todas las orillas aquí como pueden ver ustedes se me fue escurriendo un poco pero aquí ya en este pequeño corte que hice lo estuve acomodando solamente mis chicas después de esto vamos a empezar a encapsular desde área de peralte hacia área de punta y después vamos a ir con otras perlitas de área de cutícula hacia área de punta de igual manera pero recuerden ustedes chicas que en el área de cutícula las perlas que van en el área de cutícula van un poco más húmedas ayúdense con la misma gravedad chicas para todas aquellas chicas que me estuvieron diciendo o me han estado haciendo comentarios en los vídeos que se les pega el acrílico el área de cutícula eso es porque no voltean el dedito chicas ayuden si ustedes mismas con la con la pura gravedad voltean el dedito hacia la mesa o a 45 y vean que no se no se corre para nada hacia piel solamente se va hacia punta pero no se va hacia piel y bueno como ya saben mis dedos un poquito maltratadones pero en esta ocasión pues los traigo un poquito ya mejor que antes eso es porque se me resecan mucho chicas los dedos las manos pues en este tiempo de frío y pero bueno yo no quiero dejar de traerles vídeos ya vamos a empezar como les digo ya vamos a empezar otra vez a traerles vídeos a diario chicas yo sé que estuve ausente algunos días algunas creo que fueron días o una semana no sé estuve ausente pero ya volví vamos a empezar otra vez con los vídeos a diario esperando que les gusten esperando que los vídeos o los diseños que les traiga mostrar pues de perdida les dé alguna idea o algún tip que ustedes puedan agarrar de estos vídeos y los pueden llevar a la práctica ya que muchas de ustedes me han estado diciendo chicas también que si les he ayudado bastante en lo que son los tips o la forma de aplicación que les muestro yo aquí en los vídeos ustedes bueno algunas me han estado diciendo que si les ha gustado que si les ha ayudado y que si han mejorado en su aplicación y bueno aquí solamente sacudimos después de haber limado y pulido y vamos a empezar la decoración que en esta ocasión vamos a decorar solamente a creo que el dedo medio el donde pusimos el rosa palo lo vamos a estar decorando con alguna cristalería y algunos faroskis aquí como pueden ver en el centro puse este cristal que me gustó bastante que es como un palito y vamos a estar haciendo solamente como una línea pero con diferentes tamaños de cristales y solamente pusimos ese negro en la punta para darle un poquito más de toque dije vamos a ver cómo se ve y pues si me gustó chicas y bueno ya casi se termina el vídeo ya solamente después de esto vamos a empezar a hacer lo que es la aplicación del gel para darle finalizado y yo solamente les quiero recordar que si les gustó el vídeo le den un súper mega like que me lo compartan en sus redes sociales y que me dejen en un comentario qué tal les pareció el diseño la combinación de colores y la decoración y pues también te invito a que te suscribas y le den un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo no se los vayan a estar perdiendo recuerden que ya venimos con más fuerza y este y bueno pues esperando que les haya gustado tanto como a mis chicas esperando que les haya gustado y como les dije que hayan tenido un excelente año nuevo y una feliz navidad junto a sus seres queridos recuerden que primeramente es la salud y tener a nosotros a nuestros seres queridos y ya después que venga lo que dios quiera que venga para nuestro futuro o se puede decir para nuestro día a día y bueno aquí como pueden ver estamos aplicando el finish gel y recuerden seguirme por instagram en la cajita de descripción les dejaré lo que es mi enlace a mi página de instagram para que me sigan por allá me pueden compartir sus fotos me pueden dejar sus comentarios me pueden hacer preguntas ahí en el instagram y yo con mucho gusto poco a poco se las iré contestando y pues de nueva cuenta no se te olvide suscribirte al canal y darle un clic a la campanita notificaciones para que te notifique youtube cuando yo subo un vídeo y pues bueno chicas ahora sí ya casi está a terminar aquí les voy a añadir el resultado esperando que les guste mucho la verdad a mí me encantó este diseño se me hizo muy bonito como para esos tiempos ya pues está medio fresco tiene algunos colorcitos ya como en esta tendencia que vamos a ver más adelante ustedes van a estar checando los nuevos vídeos o nuevos diseños que les estaré trayendo y bueno es el resultado final esperando les ha gustado mucho regálame un súper me me mega like chicas para este yo animarme y empezarles a subir de nueva cuenta bastantes vídeos y tratándoles de mostrar cómo es que ustedes pueden recrear un vídeo cómo pueden hacer un diseño y mostrárselos a sus clientas recuerden que son diseños de salón y muy vendibles chicas para todas aquellas personas que me lo preguntan un salón un diseño de salón es aquel que casi la mayoría de personas va para que ustedes se lo hagan no son diseños no son vídeos de diseños muy elaborados pero la verdad sí son muy vendibles para su mesa de trabajo y pues qué más les puedo decir yo chicas y les voy a acabar este videíto pues solamente que chicas se me olvida decirles que me dejen en la cajita de descripción todas sus peticiones quiero empezar a subir vídeos de peticiones los colores favoritos que ustedes tengan para yo traerles a mostrar aquí un diseño con alguna de las ideas que ustedes me puedan pasar a decir aquí en los comentarios en colores este si quieren hacerles que les haga reseñas que les haga mezclas ustedes me lo pueden dejar aquí en los comentarios y yo con mucho gusto se los estaré trayendo y pues bueno mis chicas ahora sí me despido soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y